¿Qué quieres que esté moribundo por una carita que me confundió? Que me la pasé llorando por una memoria que ya me olvidó Yo no me juego así, tú no eres para mí Quiero aclararte esa pequeña confusión Tú no me quieres a mí, eso yo ya entendí Si quieres vete, que nada pierdo yo Déjame decirte, ¿qué es lo que perdiste? Subí a bajar del cielo, di lo que más anhelo Déjame decirte, ¿qué es lo que perdiste? Un amor increíble, eterno y sensible Quiero decirte que ya te olvidé Vine a decirte que ya te olvidé Y repetirte que ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé Llegas con lágrimas secas Me buscas, me ruegas Pidiendo perdón Ya no creo en tus palabras Son puras mentiras Solo decepción Yo no me juego así, tú no eres para mí Quiero aclararte esa pequeña confusión Tú no me quieres a mí, eso yo ya entendí Si quieres vete, que nada pierdo yo Déjame decirte, ¿qué es lo que perdiste? Subí a bajar del cielo, di lo que más anhelo Déjame decirte, ¿qué es lo que perdiste? Un amor increíble, eterno y sensible Quiero decirte que ya te olvidé Vine a decirte que ya te olvidé Y repetirte que ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé Yo no me juego así Tú no eres para mí Quiero aclararte esa pequeña confusión Tú no me quieres a mí Eso yo ya entendí Si quieres vete, que nada pierdo yo Déjame decirte, ¿qué es lo que perdiste? Subí a bajar del cielo, di lo que más anhelo Déjame decirte, ¿qué es lo que perdiste? Un amor increíble, eterno y sensible Quiero decirte que ya te olvidé Vine a decirte que ya te olvidé Y repetirte que ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé Eh, 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 eh Gracias.